bendiciones tu hermano Fran feliz año nuevo deseándote un feliz año nuevo hoy te tengo a segunda de corintios 5 17 dice que el que está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas segunda de corintios 5 17 este es un versículo hermoso empezando este nuevo año 2023 en el cual el señor te dice que ya tu pasado ya pasó empezamos de nuevo con nuevos proyectos nuevos nuevos pasos para dar nuevos trabajo nuevas cosas para tu vida entonces aquí segunda de corintios 5 17 las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y más si están en las manos del señor el señor te dice que empieces direccionándote que empieces este nuevo año mirando hacia un futuro proyectándote hacia más hacia cosas a las que deseas concretar tal vez este año que pasó no pudiste concretar algunas cosas por situaciones tal vez que se salieron de tus manos pero hoy el señor te dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas proyectate hacer lo que quieres determina en qué tiempo lo quieres hacer y el señor te va a garantizar esa bendición siempre que le pongas fe le ponga amor porque Dios es amor y si tú crees en él todas las cosas serán posibles así es que en este nuevo año solamente desearte siempre lo mejor mucha salud desearte que tu familia esté bajo la cobertura del eterno y que tú camines bajo la gracia del señor felicidades en este nuevo año y como todos los días que te digo que Dios te bendiga y te guarde tu hermano Fran bendiciones